Una percepción de que es difícil ingresar a CETIS, que es costoso, por eso mismo hoy nos invitaron a un desayuno informativo en el cual nos dicen no. Toda persona, todo interesado, todo joven puede estudiar en CETIS Universidad. Es una realidad. En CETIS Universidad puedes estudiar, es posible, y hay apoyos financieros que así lo demuestran. En rueda de prensa se presentó el denominado Plan de Becas y Apoyos Financieros 2022. Son más de 25 becas y apoyos disponibles para el ramo de preparatoria, profesional, posgrado y licenciatura ejecutiva. Entre ellos destacan la llamada Beca de Excelencia para la Comunidad. Esta puede cubrir desde el 50% hasta el 90% de colegiatura. Y la Beca Unidos 2022, que llegan desde un 25% hasta un 50%. Todos los apoyos pueden ser combinables. Estamos buscando una manera de asegurar la educación de calidad y apoyar a aquellos jóvenes que se ven en una situación financiera comprometida o reducida y que vean que en CETIS estamos abiertos para toda la población. Tenemos un segmento bastante grande de la población que vienen de escuelas públicas, porque les encontramos la manera que vaya saliendo. Que se informen un poco más y que no se vayan con el supuesto, con la presunción de que, ¿sabes qué? Creo que no nos alcanza. La realidad de la pandemia COVID-19 afectó la economía de las familias, por lo que en esta ocasión se invierten más de 430 millones de pesos para tener dichas becas y apoyos. Los números lo confirman. Ocho de cada diez alumnos en CETIS Universidad cuenta con una beca o un apoyo. Es más, un caso particular, cuando yo iba entrando apenas aquí a la dirección del campus, un muchacho que venía de un CETIS, que normalmente dijeras, pues no alcanza, el muchacho brillante, le fue muy bien al examen de emisión, logró una beca del 90% y le ayudamos con el otro diez. Salió con honores, es el primero de siete hermanos en su casa que termina una carrera, se fue con una empresa aquí de ingeniero. Venir a una escuela que hubieras dicho, pues no tienen los recursos, digo, los recursos los vemos. Tenía lo más importante, la actitud y la inteligencia. Interesados en ser parte de los mencionados apoyos financieros, pueden conocer detalles y requisitos en la página de Internet, CETIS.mx, diagonal becas, o acercarse a las instalaciones del campus Mexicali, o también buscarlos en las redes oficiales de CETIS, Universidad. Con imágenes de Daniel Melero para Noticieros Televisa, David Mena. Ahí lo tiene mi gente, ahora nos vamos al...